¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de maquinita y muchachos vamos a jugarle con todo Y ya no le puse 50, le puse 10 más, 60 Porque yo digo para jugar un poquito más cómodos Para intentar hacer unas que otras jugadas más Vamos a ver, pongamos primero bar Porque el bar nunca va a faltar en esta maquinita Si sale de vez en cuando sube en bar Vamos a ponerle una sandillita por 2, un coco por 1 Una de esta por 1, por 1, por 1 Bueno, las 3 medianas por 1, el bar por 1 y la cereza por 1 Vamos, primer tiro de 7, ojalá que no funcione Bien Miren que la mayoría de veces no pongo la campana Pero ahorita no sirvió de mucho Vamos a ponerla ahora, cambiemos un poco Vamos a sacar el coco Y ahora nos va a dar Bien, bien, bien Ok, ahora vamos a sacar la campana Y ahí Vamos a ver si es que nos vuelve a dar otra naranja, tomate Bueno, bueno, es un tiro ya más pequeño, no perdemos casi nada Vamos a ponerle por 2 aquí Y otra vez empecemos así Ojalá, 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 ojalá Ok, lo intentamos doblar Bien Una más, una más Con una más que salga Todo perfecto Perfecto Ahí no salió bien Mismo tiro, vamos a intentar el mismo tiro Y nos sale 15, 15 Perfecto, perfecto Vamos a pasarla hasta 65 Y vamos a doblar esos 6 Ay, casito Nada Vamos a intentar ahora con el 77 Capaz que me sale ahorita sandía No, no, no Sandía no salga, por favor De por gusto De por gusto, mi gente Ya vamos a intentar hacer otros tipos de tiros A ver que tal nos salen por ahí Vamos, vamos, vamos Y recuerden mi gente que estamos sorteando una Playstation 5 Vayan al primer link del comentario fijado que les estaré dejando ahí Y vayan a seguirme en mi página de Facebook que por ahí se estará sorteando Bien, justo la que tenía por 2 Se estará sorteando la Playstation 5 Así que pónganseme en pilas, mi gente No se me queden ahí No se me queden ahí Compartan videos Porque mientras más compartan videos Más posibilidades tienen de ganárselas Así que pónganseme en pilas Miren, ya ha salido sandía Ya ha salido el 77 Ahora es la estrella ¿Cuándo sales? Por 3 a la estrella Por 1 al bar y por 1 a la campana A ver Esto no puede fallar Otra vez, mismo Y cerca estuvo Por 3 a sandía Por 1 a coco Por 1 a bar Por 1 a esa manzana a tomate Ay, casi Casi, 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 casi Mira, sí, espectacular Que me toque la sandía por 3 Que eran 60 Otra vez A ver Sí, sí, no sale Sí, no sale, sí, no sale Nada, nada por ahora A ver, sandía o 77 Por favor, cualquiera de los dos me sirve demasiado Segunda Segundo tiro Segundo intento Vamos Confía, mi gente Que si se puede Es que no quiere salir No quiere salir Vamos ahí Nada de lo que quiero Vean, mi gente Vamos a hacer un tiro de 15 Confiemos Por 5 aquí Por 3 acá Confé Por 5 la sandía Ojalá que nos salga esa sandía, mi gente Ojalá que nos salga esa sandía Sería este el tiro salvador El tiro salvador Ahí, ahí, ahí Mírenlo bien Mírenlo bien Que este puede ser el tiro salvador Puede ser una sandía O un bar Cualquiera de los dos sería salvador O en tal caso Como mínimo una de estas dos Ya con cualquier premio Que sea sandía, bar Estoy super feliz Con estas nomás estoy feliz Y con esta estoy triste Y lo que sale será Yo se los digo Una estrella Tranquilos, Ken Todavía tengo para un último tiro Y de este último tiro Vamos a ver si la recuperamos Así como ayer Porque ayer era simple Y íbamos perdiendo horrible La recuperamos en el último tiro Vamos a primero poner Este tiro de aquí Intentar hacer este tiro de aquí Perfecto Recuperamos ahí ¡Y! ¿No la posté esa? ¡Ah! No la posté ¡Qué tonto! Bueno Después de esta Se viene el buen tiro Vamos a hacer un tiro de 21 Último tiro ya Ya después de esto ya me voy Mi gente A veces me da un poquito vergüenza Porque la gente me va hablando solo A decir que soy loquito Probablemente A ver Esta y esta Me hacen recuperar Creo que todo 60, 70, 80 Bueno Sí Prácticamente todo Pero lo que realmente me haría recuperar No solo recuperar Sino que también ganar Sería el bar Esta de aquí Si salen esta Igual lo cojo Como premio De consolación Puede ser este el premio ¡Hala gordito! ¡Puta! ¡Está fuerte gordita! Necesito dos veces más Nada mi gente Hasta aquí Nomás dejamos el video Y ya no le jugamos más Espero que les haya gustado No olviden de darle like No olviden suscribirse Hasta la próxima Chau, chau